Esto ha sido una semana con unos acontecimientos bien extraños Oficialmente ha comenzado el Season 29 de Jailene y Tekashi Se dejan y vuelven 15 minutos después Mujeres ilegalmente trabajando en la industria de la ortodoncia en Puerto Rico Jirafas de 20 pies en Marshalls Puerto Rico definitivamente es un circo El Caribe en general es un circo, Latinoamérica es un circo El mundo es un circo y quién mejor para hablar de este circo Que una persona que semana tras semana está haciendo notas Estudiando detenidamente la farándula, los bochinches y los triunfos alrededor del mundo Recibamos con un fuerte aplauso a Adrián Castellón Adrián ¿Cumpliste? Explícalo a la gente en qué cumpliste Yo siempre estoy vestido de negro, yo nunca uso colores Y la semana pasada yo te dije que fui a ver la película de Barbie usando rosita Y tú, ah, porque no viene la semana que viene con la camisa que te pusiste para el cine Y me acordé esta mañana, así que... Y la combiné con gafas, es un trabajo completo Tú siempre cumples, porque cuando dijiste que estabas puesto para comer... Caimán Caimán Comiste caimán Dijiste que iba a venir de rosita de Barbie, viniste de rosita de Barbie Y siempre con gafas nuevas, gafas diferentes, te felicito Adrián Adrián, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué? No empecemos con Yailin En esta ocasión Ya estáis bastante cansaditos ¿Tú piensas que eso va a mermar? La pompeadera y el furor de Yailin ¿Tú crees que esa pompeadera va a bajar? Depende, si sigue pasando lo mismo Pues entiendo que sí, pero la cuestión es que siempre pasa algo Como diferente dentro de todo Es lo mismo, pero diferente Y siento que pues... Sigue cautivando Pelear de momento, ah, salió con el pelo verde un ejemplo Y pasa lo otro, ah, pelearon De momento va preso uno Sale de presa y se va con él De momento pelea con a los foques aquel Pues como que es una mezcla Foques está ahí también, cabrón Entonces Revolú Que si no puedes venir para el RD, después está en el RD Que se hicieron una escultura de Kachi Y después tumbaron la escultura O sea, la estaban rompiendo en Cuba Creo que fue en el RD, no me acuerdo Y es como que... Siguen sonando Pero hay cosas diferentes dentro de todo Que es jodón Ok Pues me dijiste... Ajá, perdón No, es que todos le damos cobertura A cualquier chisme que ellos hagan Es brutal Aquí estamos, ya mismo vamos a hablar de ellos Ok, pues me preguntaste ahorita de España Que si yo tenía gente en España Ah, que sí Me puse a pensar como que yo Bueno, estoy hispanohablante Seguramente tiene seguidores de España Y yo soy bien fanático Como un psycho de Eurovisión ¿Tú sabes lo que es Eurovisión? No ¿Tú has escuchado Eurovisión? No Siento que es algo de fútbol No es fútbol Es un canal de Europa No, tiene que ser Europa Pero no es un canal de Europa Es un festival Es el festival de la canción Y se celebra todos los años Ah, es como Miss Universe de canto Exactamente Ahí estamos Sí, he escuchado, he escuchado Entonces, básicamente lo que hacen Los países que están en la Unión Europea O participan de la radiodifusión Transmisión Europea Pues envían un participante El país escoge su canción Y después ellos van a la final Los que pasan la semifinal Y los países votan por teléfono Y el voto popular también cuenta Yo siempre voy a España Aunque lleven una mierda O sea, eso es del saque Y yo no me lo pierdo Este Alguien que yo conozca Ha ganado Como que alguien se ha convertido En una superestrella Después de ganar Abba ¿Quién? Abba Abba El grupo Abba Pero eso fue en los 1970 O este año cumplen 50 años De haber ganado Y se celebra La sede de este año Es en Suecia Pues mira El hecho de que yo Yo la haya preguntado Adrián Alguien que yo conozca Ha ganado Tú mencionaste un equipo Un grupo que ganó Hace 50 años Para mí que no es tan Es cómodo Esto es reality show America's Got Talent Music's Got Talent Cabrón nadie Pega después de allí Casi siempre pega El que llegó Tercero O cuarto Es bien loco Como que Van artistas reconocidos También van a participar Como que Daivisbal participó Como corista Yo creo que en el 2001 So han En verdad Es como bien niche De Europa Pero La audiencia De ese certamen El año pasado Fue de 600 millones De personas So no es que Es niche Es que Verdaderamente Más para allá Que para acá Pero Hay mucha gente En Puerto Rico Que lo ve también Y cuentan La historia Porque lo cabrón De todos estos programas Es que Se para alguien Y dice Bueno pues cuéntame Cómo llega este equipo Yo soy barrendero Me tirotearon la cara Y me cambió la voz Y ahí decidí cantar Tú sabes que eso Es lo que a mí me gusta Que dice En Suecia Y Suecia entra Y canta Hace su performance Y se va O sea es el tiempo Que le toca Y se acabó Entonces ellos participan Todos uno detrás del otro Porque participan 24 o 25 en la final Y después vienen las votaciones Y cada país llama Hace las votaciones en vivo Y esconde el ganador ¿Cuál es el país Más ganador En la historia de Eurovisión? Si no me equivoco Irlanda Irlanda Que ganó dos veces Que es un hombre Y Suecia tiene La primera mujer Que ganó dos veces Que es Lorraine Ah pero tú puedes volver Si tú ganas Puedes volver de nuevo Puedes volver a repetir Exacto Y puede ser un cantante famoso Porque Celine Dion Participó por Switzerland ¿Y no ganó? Si ella ganó Pero Celine Dion No es canadiense Exacto Pero el país la contrató Para que cantara Este año Por UK Iba a participar El cantante de Years and Years Ok pero El país más ganador Es Irlanda Estoy tratando de pensar Figuras Famosas Ah este Cineido O'Connor Ella es irlandesa Exacto Este La de Zombie Cranberries La cantante de Cranberries Y Bjork es irlandesa Bjork No es irlandés Ya Ok Pues vean Pues cuando viene Eurovisión Es en mayo Pero ahora en febrero Cada país hace un concurso Como un America's Got Talent Pero va a escoger su ganador Y España tiene lo que se llama El Benidorm Fest Que es en febrero El Benidorm Fest Benidorm Que es una playa Eso es lo que yo hago Cada vez que me casqueteo El Benidorm El Benidorm Fest Yes Ok Muy bien Eso Participarías en el Benidorm Fest Ay bendito Cabrón Sabes que Vero Yo creo que esto lo vamos a hablar En el próximo La próxima vez que grabemos THCine Vamos a hablar de esto Pero cada vez que me deja solo en casa Ella llega y me dice ¿Qué hiciste? Y yo tengo que decirle Todo lo que yo hice o vi ¿Pero tú eres honesto? Sí ¿Por qué? Porque yo Ella me cogió casqueteándome ¿Y eso qué? ¿Y te da vergüencita? Ahí va la línea Tú la dices La cosa es como que Ayer Ella se fue por la mañana Y después me pregunté ¿Qué hiciste? Y yo pues vi ¿Qué vi? Y como que tartamudeé un poco No me acuerdo qué vi Ella Te casqueteaste Te casqueteaste Y yo no Te casqueteaste Entonces me empieza a decir Te casqueteaste Y me da cosquillas Y como que me ríe Ella Te reíste Te casqueteaste Entonces Entro en este ciclo de No me casqueteas Oh sí Te estás riendo Yo conozco Como tú mientes Y yo básicamente Me confesé A una casqueta Que yo no me hice Yo decía Sí, pues me casqueteé Dejad de joder Tiene una fondo ahí Y no tienes que contarla Sí Más o menos Anyway Usted era, Karen Te casqueteaste Te casqueteaste Te casqueteaste A ti mismo, pues, cabrón Que yo creo que Me vi que tú eres muy obvio también ¿Qué? Me vi que tú eres muy obvio Se casqueteó Se casqueteó Ligao Como en casa de René Claro, yo no me casqueteé En casa de residentes Paren eso, cabrón Con razón No me he vuelto a invitar Ah, eso es una leyenda urbana Que yo me perdí Sí, la verdad es que yo Fui a casa de residentes En pandemia Por una entrevista Y me quedé Overnight O sea, yo estoy aquí hablando De la experiencia De quedarme a dormir En casa O como digo yo Me quedé a mi mil En casa de residentes Claro Y no me atrevía Me daba sello No me atrevía A ir como a la cocina Y Estaba awkward Pero yo estoy contando la historia Y de momento Cuento que En casa de René Yo vi la película Boogie Nights Ok ¿Tú has visto esa película? Eso es viejísimo Peliculón Pero Un peliculón Que trata De la industria porno Estas personas Estas viendo Porno En casa de René Te casqueteas Tío No Te casqueteas Tío Cabrón No me casqueteé En casa de René Y pues cabrón Ya quedó sembrado Que yo me casqueteé En casa de René Muy bien No me casqueteé Anyway Cambia del cabrón tema Mira esta semana Estaba como que media Algaretita Como por ahí ¿Tuviste lo de las tipas Que estaban poniendo Bracers en la casa? Más o menos Pero lo vio Mientras me acusaba De que me casqueteaba Tú estabas enfocado En no casquetear Ajá Pero si esto ¿Qué es lo que En Vegas? Aguas Buenas Aguas Buenas Eran estas dos muchachas Que tenían como una Clínica de estética Y ya se anunciaban Como que ya hacían Tratamientos de Bracers Y decían Como que nosotros No somos ortodoncistas Y solamente te ponemos Los Bracers En los dientes del frente Ah de verdad O no llegan a las muelas O las muelas Estaban todo jodidas O sea las muelas Se jodieron Eran los dientes del frente Y la evaluación Te la hacían Con una foto Que te lo enviabas Por Whatsapp ¿Tú no tenías Que visitarlo? No No tenías que visitarlo Páralo ahí ¿Tú estás familiarizado Con esto? No Es que me falen Con lo del abogado O sea como que Me he enterado más Del abogado Dependiendo Ah que él dio Una declaración Que dijo que eran Unas jibaritas Ajá Como que ellas no sabían Las cogieron de pendejas Ahora es que A ellas las cogieron de pendejas Sí que le dieron un diploma Y mira la disculpa De la persona Que la educó Pero espérate Aquí viene mi duda Tengo muchas dudas Y no sé si me pueda Responder Pero en En verdad Resumiendo El crimen Eh Alegado Eh Estas chicas Hacían uñas Y montaron Un side Un joseo Un negocio Aparte De hacer Brackets Entonces Pero Lo hacían bien Primero que todo Hay muestras Sabemos de alguna clienta O cliente Que haya salido satisfecho El punto es que No ha habido como Yo no he visto ninguna acusación De personas quedándose De como que le hicieron Un mal trabajo Que estoy seguro que sí O que van a tener secuelas Porque Esas personas no tienen conocimiento De como Se trabaja eso Pero Si no me equivoco La A ellas las tiraron al medio Unas muchachas Que son tiktokers Que se llaman Las dentistas PR Que son unas hermanas Que son dentistas Maldías Le estaban quitando el negocio Se mordieron Y ahí fue que explotó Que hasta las noticias Se fueron a entrevistarlas Y todo Yo no sé Cómo se llama Pero igual En tu industria Pero para mí Esto Es categoría Chota Mira yo lo que digo es Como que Yo puedo entender La parte de que Ah como que Ella no está licenciada Para ejercer esa profesión Pero Ellas le decían a la gente Nosotros no somos Ortodoncistas Nosotros lo que Estábamos a hacer Es como que algo Para el frente Y la gente Apuestaban y pagaban Es que hoy Más loco es el cliente Por eso Las tipas Están bloqueando No sé Ahora eso es lo malo Ahora que Cualquier certificado Te lo dan Y tú vas Para hacerte las uñas Y atrás te ponen Pestañas Y te ponen los labios Y te ponen Como que Una misma persona Logra hacerle todo Por diferentes ¿Cómo es que se llama eso? Que tú vas a coger una clase Y te dan un certificado Cursos, talleres Pero cabrón De break O sea, si tú te vas a hacer Creo yo, cabrón Desde que tú eres chiquito Eso es algo bien Del dentista, cabrón Como que Como tú vas a ir a un sitio Que hacen uñas A decir Ah, mira Allá atrás me pueden poner bracket Pero ¿Dónde está el crimen? Bueno, porque están ejerciendo La profesión ilegalmente Exacto Pero te lo están diciendo No, pero es que no puede Porque estás haciendo algo Que es exclusivo De una profesión Que está regulado O sea, hay una licencia Que otorga el Estado Hay una reválida Eso básicamente Ella dice Como que yo no voy a estudiar nada Yo no tengo tiempo De ir a la universidad Pero te lo juro Sigo pensando ¿Quién va? O sea, quién ¿Cómo un...? O sea, no sé Cómo ya lo promocionaban Pero me imagino Que tú Si tú ibas Lo promocionaban libremente En su Instagram Ah, lo anunciaban ya Y salían la gente Con los brackets puestos Porque entonces Hacían videos Porque ya borraron todo Hacían videos De como que Mira, aquí tenemos Las gomitas de todos los colores Pero después Estás ahí como Cogiendo bacterias Eso también Es la cuestión De la De la Salud De la esterilidad De cómo hacen el proceso Anyway Aquí producción Me envió a alguien Como que dos Después de trabajar Con ella Oh, cabrón Qué asco Caramba, eso está lo loco Pero más loco Están locas ellas también Pero más loca es O loco la persona que Que decide Yo pienso que Y yo pienso que ¿Y cuánto costaba? Era más barato Era Creo que eran como 300, 400 pesos Y te cobran como 80 pesos Por visitas de seguimiento Hay Es un símbolo De estatus Tú tener Brazel Quizás hay gente Que es como Ay, yo quiero tener Esos cablecitos No sé En los 90 No había gente Que se los ponía Sin necesidad So, si ellas Lo que estaban Haciendo era eso O sea, que Qué sé yo Yo creo que Lo que te jala Es la gomita Porque si te los ponen Al frente Nada más Se no está haciendo Nada yo creo Porque Te puedes mover Los dientes Si las metes Por eso Pero yo me imagino Que hay un ancla Que es lo que le da presión So, si Yo No sé Ellas deberían Decir eso mejor Que es como Que hay gente Que estéticamente Quieren tener Brazel Inclusive los diamantitos Que te jalan Los diamantitos Suponen que te lo pongan No te lo pongan Una esteticista tampoco Porque los equipos Que tienen No están hechos para eso Pero es que de seguro No pueden decir eso Porque de seguro Hay publicidad de ellas Diciendo Que es como Que no Te arreglamos Los dientes del frente No, ellas decían Que alineaban Los dientes del frente Lo que pasa Es el problema Lo que decían Eran como que No te alineaban Las muelas de atrás Pero igual Yo pienso que Una persona no tiene Causa legal O bien poca Porque si tú sabes Que la persona Es ortodoncista Y tú estás Yendo De todas formas Pues ya ahí Tú tienes Un nivel de culpa Si no Ya me imagino Que van a estar Culpables de De una cosa Si yo Tengo Una enfermedad Fea Como algún Algún tipo Bastante agresivo De cáncer O algo Y yo decido Ir a un Algo que no sea Cabrón De verdad Una persona Que me haga Unos juguitos Unos te Que los hay O alguien que tenga Unos imanes Que los hay En Puerto Rico ¿Cuál es la diferencia? Bueno pero tú estás hablando Como de plantas y cosas No de Es que ahí es natural O sea A última hora Si yo tengo una planta Es un juguito Que te dice natural Pero acá tú estás diciendo O sea que es un procedimiento Y hay otra gente Que lo hace profesional Y que estudiaron En la escuela de medicina Para hacer eso Bueno hay un Dentista Que se especializan En eso Entiendes Que es como que Hay una especialidad De eso Con unas herramientas Específicas Con lo de que hay que Limpiarlo antes Que hay que tener Guantes Que hay que O sea Un proceso bien Bien estricto Para tú Tengo un sitio Uñas Como tú tienes También ambientalizado La vuelta Con uñas Con dientes Con pestañas Con nalgas Y teta Por 50 pesos Muere Un combo Tenía que haber un combo Dientes y uñas Cabrón En verdad Me gustaría Que No se las claven Tanto Que paren Pero Pues cabrón Un poquito de respeto De los oseos Pero las que seguís ¿Cómo Sabes cómo Las otras lo chotean? Porque ya se estaban Promocionando libremente En Instagram Pero si las otras decidieron Decir Mira No vayan para este sitio Que nosotros Somos dentistas de verdad Y esta gente está Te pueden joder Y toda la vuelta Y ya explicaron los riesgos Que hay detrás de eso también No solamente es como Que me estás quitando el trabajo Es que hay unos riesgos De salud Detrás de eso Bendito Está bien ¿Cómo es que se llaman? Las dentistas de verdad Eso es las que Las tiraron al medio Entiendo yo Si no me equivoco Porque yo las vi por ellas Nacho Puedes buscarle el TikTok Por todo ¿Es TikTok o Instagram? En TikTok Voy Claro El TikTok sigue cogiendo Un peso bien loco A mí Yo odio TikTok Pero A mí me gusta Siento que está cogiendo A mí me encojona Que tú Yo abro TikTok Y me Ya Ahí le distumbió a esa gente Por eso es que Ortodoncia Sí PR Las dentistas PR Ortodoncia en casa PR Cabrón Eso es Accounts Ortodoncia Es que no sé cuál es el Se llamaba las dentistas PR Las dentistas PR Sí Mira a ver si te salen así Yo aquí tirándole la mala Seguramente no fueron ni ellas Yo la vi por ellas No Pero también hicieron un buen Y la noticia Tú me estás diciendo Que después de yo Quemarme las pestañas Tres años Ya Estudiando Un posgrado Y yo no soy de hablar En esta página Sofía siempre es la que sale Pero es que esto Hay que hablarlo Hoy la doctora Patricia Serrano Posteó esto en su página De Instagram Ah pues Patricia Serrano Y es que no me puedo creer Esto realmente Se sabía ya que había muchas personas En Puerto Rico Haciendo procedimientos dentales En sus casas Pero Ortodoncia Ustedes saben todo lo que tiene que estudiar Un ortodoncista Vale Cuánto es Además de los años de bachillerato Que son de Estados Unidos Cuatro años de doctorado Y tres de especialidad Exacto O sea Un montón también Es como que está cabrón Que tú estudies todo eso No, no En verdad Ellos se las doy En ese sentido Y venga Tienen que ser un poquito Voy a dar un consejo A las dentistas de PR Estaba cool el contenido Pero tienen que ser un poquito más Estaban en TikTok Están muy lentas Tú sabes tanto Te tardaste más Hablando que tú bachillerato Habla Y rompe Un baile No, no Pero de que Mejoras a saber esto Las están como aborrecidas La otra está así Yo ni salgo aquí La que sale esta Como que Me da rapidita Y van a romper Pero estas fueron las whistleblowers Bueno, ellas mencionaron a otra persona Bueno, mencionaron a otra persona Mencionaron a una doctora Patricia Algo Fue la que lo pone Y ellas le están reaccionando A lo de Patricia Y después de ahí fue que explotó Después que esta muchacha lo pone Todo el mundo puede hacer stitch Pero en verdad Y tienen razón Cabrón Sí, está brutal Que tú te mates a estudiante Y vengas que ella a pegar El brazer con Crazy Glove En la casa Tú ahí Como que gorila De ese Anyway Velaremos Qué es lo que está pasando Pero me gustaría también Ver resultados Como que Que alguien aparezca Y diga Manos, a mí me atendieron Las Hortodoncistas De la calle Y Pero es que la gente no sabe Yo pienso que Si tú Tú piensas que ahí es donde es No, tú fuiste Porque fue barato No sé A lo mejor te convencen A lo mejor tienes un poder de convencimiento Bien cabrón Como te hablan Y tú dices Me lo voy a hacer aquí Me sale económico Hay que ver como Ellas expresaban a los clientes Cabrón Pero tú como persona No sabes si te hicieron un mal trabajo o no Cabrón Tú estás ahí como que Porque estás confiando Pero cabrón Schofield Enviaba O sea Imagínate si esto es Esto es Mira El servicio de nosotras Es tan eficiente Envíanos una foto Y vamos a evaluar Cómo vamos a trabajar tu caso En verdad Eso está súper Es que tú sabes que la masa No es Es como si tú le enviara al doctor Una foto de un rash Sin ir allá Para que te hagan un diagnóstico Más Ella es de atlante Como si fuera un tatuaje ¿Dónde te va a hacer el tatuaje? Mi nene tiene Dos pediatras Uno es de No, no O sea Hay uno donde va A donde Lo hemos llevado Creo que dos o tres ocasiones Que es como que el chequeo Pero hay uno Que es por foto Que él desde pandemia Eh No son primos de Sabe Dios Cabrón Están viendo la foto a ella Pero es como que Mira El nene está tosiendo En un texto Enviame un voice clip Del nene tosiendo Cabrón No sé si es así Pero es la que brega Yo creo que son Familias de las ortodoncistas Anyway ¿Qué más? Este No puedo bregar Mira Esta semana Yo no sé Tú ves Tú estás mucho en Facebook Porque Facebook es como El lugar de los chismes De verdad No es mi Instagram Me gusta mucho Facebook Dime por favor Que viste El Todo el revuelo De la jirafa Esa de Marcos Ok No Vi una foto De la jirafa Vi una foto De la jirafa Es como un mueble De madera Como algo Es de metal Es como una estatua Ah es de metal Es como una estatua De metal Ok Para gente de otros países Porque yo creo que Marshalls No está en Latinoamérica No creo Y quizás no está en España Marshalls es una tienda Cuyo slogan era Marcas famosas Por mucho menos Exacto Y el truco de Marshalls Es que cogen Marcas de ropa Damage Como por ejemplo O sea Como que Es depende Porque hay damage Hay otras que a lo mejor No se vendieron O sea Como que tú hiciste Mandaste a hacer mil camisas Vendiste 900 Y las otras siempre Las mandaste a Marshalls O una Jordan Que el colorway No se movió bien Ahora tiene una Jordan Simplemente tiene El side por dentro A uno se le salió Pues lo envían Y hay cosas A veces que Que no están ni damage Es que a veces No se vendió Y pues Marshalls me imagino Que para tú no perder Te la compras Y la ponen ahí a un precio Es una tienda Famosísima En Puerto Rico Bien concurrida Siempre hay fila Tiene un grupo En Facebook De las marchereras Que se yo Ah de verdad Y es que Me empezó a correr El bochinche Ok pues ¿Qué pasó en Marshalls? Pues alguien subió Una foto de una jirafa Que habían traído El Marshall de Ponce Y esa jirafa Mira un reguero de pies Son como De 15 pies Más o menos Yo ni la he visto bien Es que vi el bochinche regado Cabrón mira esto Esta es la En verdad Impresiona Tú puedes comprar Esto en Marshalls Claro Y creo que está en 3 mil 3 mil dólares Eso que se debe costar Como 10 mil Como 10 o 6 O sea En En donde la Dicieron que la mandaron A mí lo que me sorprende aquí Todavía lo único Que yo estoy pensando es Ok Marshalls me imagino Que escoge No sé si Tendría un catálogo O algo Y dice Ah mira Si podemos Lleva esto Para la de Ponce Porque hay veces Que tú vas para Marshalls Hay unos kayak Bien hijo de puta Que han ido a Marshalls Que hay kayak Bien cabrones A un precio Que si yo tuviera Una casita más grande Compré el kayak Para el carajo Pero El Marshalls de Ponce Decidió Vamos a llevarnos La jirafa esa Y es que el Marshalls de Ponce Es el más grande De Puerto Rico Ok Por eso es que la llevaron Vamos a llevar La jirafa para allá Ok Alguien lo compró Si Eso es lo más bueno Es que Publican eso en social media Como que mira El Marshalls de Ponce Tiene esto Y como a los dos días O al día Como que Ah ya se la llevaron Como que Y pusieron una foto Con una grúa Ajá Cargando las jodias jirafas Pero no se queda ahí Ah no La gente persiguió A la jirafa Y le tiraron una foto A la casa de la señora Anda Porque ella tiene La jirafa puesta Como en el patio Al frente Porque aparentemente Ella quiere Hacer algo Como un safari Pero era una señora Un señor Es que cabrón El reguero Lo tengo en mi mente Pero escuché Que parece que Quieren ponerla En una piscina Algo así O sea como poner La jirafa En una piscina Para hacer la fuente Ajá Mira para allá Eso es lo que vi En Twitter Pero no sé si es la gente Regando el bochinche mal Pero como que yo En Twitter Vi eso Y yo me quedé Como que cabrón Lo que más que me ha sorprendido Es como tú te enteraste De quien sea la jirafa Va a ser una fuente Y la va Pero cabrón Redes sociales La persona lo posteó Alguien le preguntó La persona respondió Supuestamente gente Como que se quiere ir A tirar fotos Y todo Sí no dudes Que vaya Hay gente Hostigando a esa señora Esta persona Gastó 3 mil pesos Y la puede sacar Yo le pondría un puesto De bacalaos al lado Y de cerveza A la jirafa esa 5 pesos la foto Ok Dame un break Ya el año que viene La estatua de Colón Eso ahora ha sido Anda pa'l carajo Tenemos aquí la foto De la jirafa En la casa Cabrón Aquí está close up Y está acá Se ve desde Desde una calle La jirafa es más grande Que pasa el techo Cabrón No cabe en la casa Tú sabes que Hay una persona Que se fue detrás de esa grúa Hasta ver otro día Cabrón Vamos a seguir A ver dónde es En la casa Pónde va cabrón Esto está bien aburrido Coño pero se ve bonita Cabrón pero wow Cabrón no puedo creer Que esto llegó A saber dónde A mí no me gusta Espérate es que Adrián se tiró algo Bien Un gesto bien Micro Yo dije Coño pero está bonita Adrián Voy a imitar a Adrián Hizo esto No está bonita No Yo no pagaría 3 mil pesos En verdad no está tan cabrona Cabrón tú te pasas Todo a peso Exacto Tú no estás ahí Es que no gasté 3 mil pesos Esa mierda Está bien fea En verdad Hay que ver Qué hacen con ella También Porque Pues está ahí Cabrón Es como que Ok Gasté Pero está cura 3 mil pesos Para gastarle Una cabrona jirafa Pero es funcional Porque ahora La señora Dónde tú vives En la casa de las jirafas Y llega No importa Donde sea No hay más fotos De nada No No Esa fue la ¿Quién me envió esto? A comba En verdad Mira a ver Por marchaleras en Facebook A ver si Eso es un grupo Que hay que Tienen que aceptar Yo creo que te hacen preguntas Como un quiz Para ver si te dejan entrar De verdad ¿Te imaginas? Marchaleras Marchaleras Yo no sé cómo Marchaleras Me encanta el deep dive De este tema Marchaleras ¿Esto es? Anyway ¿Viste en la grúa Con la jirafa? ¿La qué? En la grúa con la jirafa La última foto que tenía allí Era la grúa con la jirafa Anda pa'l carajo Carajo Tú gastaste 3 mil Y par de chavos Para la grúa 200 pesos la grúa Bicho o más Porque Bueno No sé cuánto Ya vive de Ponce ¿Y cuál será el damage? Montar la grúa Nada más Son uno y medio O sea Montar el carro El damage Que tiene esa jirafa Que es fucking fea Y no la vendían En ningún lugar No me vi que sobró El damage El bioequivalente Al crical que hubo Con la estatua de Colón Ajá Que nadie la quería Nadie quería Eso fue por todos los países Y nosotros terminamos Dale vamos a montarla Ahí en la playa En Arecibo Ajá Eso mismo va a pasar Con esta jirafa Y ya va a estar bien alta Después de 3 meses Con esa jirafa No pues En verdad no puede llegar La casa Tiene que inventarse algo Porque ahora Ahora tú te comprometiste A buscar la marca De quien hizo eso Y ver si tiene más animales Ah pero ya subieron Que en Estados Unidos Para encontrar un amiguito Para poner un rinoceronte Para poner un elefante ¿Entiendes? Para crear entonces Un safari Hay más información En este deep dive ¿Un safari en tu casa? Hay un marshals En Estados Unidos Que tiene un hipopótamo De ese mismo De la misma línea De ese mismo estilo So Entiendo yo Que esa persona Ahora se comprometió Que Cabrón Ya esa gente Se enteró Que en Ponce Alguien estuvo dispuesto A pagar 3 mil pesos Por la jirafa Van ahora a comprar otro Van a traer estatua Ahí Si ella monta Si tiene piscina Y monta Un safari Alrededor de la piscina Pues Hipopótamo Marshalls Metal No me ha parecido De primera ¿Pueden estatua jirafa? Yo no lo podría comprar Mira que bonito Este es para que estalla El ladito De la jirafa No pero Descubrieron Que en un Marshall De Estados Unidos Había un hipopótamo A la venta también Del mismo estilo Ya Hay que ver Cuál es la marca Del que está creando La Shit safari La vuelta Cabrón ¿Qué más? Mira Esta semana tuvimos Otros machismes Con Yailin Y Takashi Cabrón Ya de verdad Scofield propuso Algo interesante Ayer en el podcast Con Marusco ¿Qué cosa? Que dejemos de hablar Ah no ¿De qué tú dices? Sí eso mismo Sí sí Que dejemos de hablar Para el carajo Un rato A ver si Goes away Ajá A ver qué pasa Pero no Empezamos otro día Hoy no Hoy no es hoy Hoy no Pero el bochincho La jirafa está mejor Ahora mismo Esto está más interesante Y más cautivador Cabrón Es que no tiene ni Claro estamos O sea No entiendo Cómo alguien Compró algo Y te doy Puerto Rico Se enteró Cabrón Sí Fue un evento Un evento social Cabrón Que compró algo parecido Y nadie le hizo caso Y tiene que estar Ya lo está pendeja Compró ese Y todo Puerto Rico Le hizo caso Y a mí no Así Mira me dicen Que en el Marshalls De Guaynabo Tienen la estatua De Ronaldo Jajaja Cosa fea Para eso está 50 pesos Anyway ¿Va a hablar De este gacho O vamos a suprimir No, no, no Vamos a darle Mira pues Vamos a empezar Con Yaelin ¿Viste el live Que ella hizo? No Básicamente Ella está ahí Peleando con Hay unas mujeres Que hacen un podcast En que se llama sin tapujos, hablando something like that en República Dominicana. Y hay como un panel como de cinco muchachas. Ya están tirándole la mala a Yailin, que si es una mala madre, que si ella no cuida a su hija. Ay, Anuel le dio like. Exactamente. Anuel le quitará a la nena, o sea, como que Anuel busquera la custodia, algo así. Anuel vino y ¡pup! Le dio like. Y el punto fue que Yailin se estaba defendiendo de eso. Y después de ahí salir un meme, ¿tuviste de los pañales de leche? No, vi a Yailin encabronada, como diciéndole un montón de palabras. Pero claro que me ha sorprendido. Yo sé que en realidad hay una jerga cabrona. Pero Yailin dijo tantas palabras ahí de insultos cabrón, que es como que ok, no entendí los insultos, pero deben ser fuertes. Yo no sabía ni que la mitad de esas palabras eran insultos, pero lo entendí por el tono en que ella lo decía. Y pamper de leche. Ella lo que está diciendo es como que agita y dice como que cuando ustedes no me dan nada, no me dan ni pamper de leche. Ay, que es que ella quiso decir ni pamper ni leche. Y como que unió las dos palabras, obviamente todo el mundo empieza a hacerle meme. Es que este es mi dilema con el discurso de no tengo mi ex, no me está dando pensión para cuidar a mi hijita, que yo estoy seguro que es bella y preciosa. Pero cuando tú eres tan high maintenance, como se dice en español, cuando tú eres tan cara y estás constantemente derroncando de lo costosa que tú eres, no solamente con operaciones, las marcas que usa siempre se ve cabrona, hasta hacer pelo, uñas. Ella siempre se ve cabrona. Como que le resta credibilidad a... no es tan poderoso ese argumento. No, y que... Que puede que sea verdad, yo no lo creo. Y ahí de hoy, Anuel también escribió, esto lo leí en como un meme, pero que él escribió como que ¿dónde está? ¿Quién está cuidando a la niña cuando ellos están bebiendo? Y... de nuevo, de afuera, no se ve como una loquera de preguntas de parte de Anuel. Parece una preocupación real de, ok, esa es mi hija. ¿Quién puñeta está velando a mi hija cuando estos tipos están moroneando por ahí? Pero la parte de... de lo que tú dices de la pensión, de que ella dice que no le pasa pensión, este, no le voy a quitar la responsabilidad al padre alimentarte. Tienes razón. Pero, tú no puedes... Eso no es un argumento para tú no ocuparte en lo que, ¿entiendes? Claro. Es lo que resuelve la situación. Sí, pero es que estás hablando de unas cosas bien triviales de la pensión. O sea, habla de, habla de algo más caro que pamper y leche. Porque pamper y leche es una responsabilidad bien accesible cuando que yo, o sea, entiendo lo que estás diciendo y sabes que estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero lo estás framing mal, lo estás, estás montando la queja mal cuando tú eres una persona bien costosa. No hay que frontear de eso todo el tiempo. O sea, eso básicamente es tu click. Pero es bien loco porque es que frontean de eso y también hay videos tú diciendo no tengo un peso, no tengo esto, no tengo lo otro, pero de momento sale el otro día con algo caer, un ejemplo, no tengo esto, no tengo lo otro, pero es como que estoy con la vuelta de que es verdad, ¿sabes? Cuando no tiene un hijo pues hay una responsabilidad de ambos y qué sé yo, pero ahí está es de ambos. O sea, si de momento el papá no está funcionando de cierta manera, como que hay que buscar la manera de resolverle al niño, cabrón, a la niña, ¿entiendes? Es como que tienes que meterle, entonces tus videos son, es que ya está jodida, porque es como que tú estás peleando por pensión pero hay videos tuyos con un cuchillo queriendo darle a alguien y un tipo que también se ve tóxico contigo y ustedes peleando y después sale un video de ustedes en una piscina en un espacio bien cabrón, entonces te cachis diciendo que tu pelo cuesta 600 pesos, pues puñeta, pues piche el pelo y con esos 600 pesos compra pamper y un montón de mierda lo que a no él te resuelve y de momento estás en una piscina en hoteles bien cabrones y sales diciendo que no tienes papá pamper y leche. Si tú eres jurado, si tú eres jurado, hoy, mira Kofi, ven acá, vas a tomar una decisión bien importante, tú eres el juez, tú decides con lo que tú sabes y con lo que has visto que no es la verdad, no sabemos cuál es la verdad, información que tú has visto, quién aparenta de afuera especulando y a raíz de lo que hemos visto que es un hogar, que puede brindar un hogar mejor para... Pero para mí, real, real, voy a ser bien sincero, ninguno de los dos. Y es triste la situación, o sea, ahí es que está la tristeza en todo esto porque pues cuando un nene nace pues no tiene culpa de eso, ¿entiendes? Yo soy alguien que soy, que he tenido conversaciones, ah, tú quieres tener... Y es como que, yo crié hijos, ¿entiendes? Y para mí es algo lindo también y puedo ver el cambio, o sea, que tú has dado también porque tienes un nene, pero tú luego tuviste un momento dado en el cual ya tú estás estable, que no tienes una preocupación a lo mejor el Paul Pampel, ¿entiendes? Que estás estable y hay gente a veces que trae niños al mundo. Y estoy loco por llegar a mi casa y ver a mi mujer. Y verlo, o sea, hay gente que trae criaturas sin querer que el nene no tiene culpa y ahí es que yo pues digo a veces que, que, pues, mira, está cabrón porque esa nena está aquí en el mundo ahora mismo con dos papás que no están estables, no estuvieron estables nunca de cierta manera, no sabemos cómo fue la relación, tienen un hijo y ahora mismo pues si fuera un juez estoy viendo que quizás Anuel tiene un poquito más de ventaja, pero Anuel también tiene una situación de que me hablan mucho de calle, me hablan mucho de esta situación que yo digo, que hay un nene puede estar también bajo eso, más tengo otra persona acá que está también bloqueando y haciendo y es como que, pues, lamentablemente ahora mismo, si Anuel se ve un poco más con ventaja de poder tener, de lo que a lo mejor la nena se va a ver más estable, pero está jodón porque Anuel tiene el nene ahora, Anuel le está compartiendo más con su hija y toda la vuelta, pero eso le puede ayudar también en cuestión de que, ah mira, el nene de él está bien, pero también es porque hay una mamá que está atendiendo al nene también. Sí, pero no he visto videos de Anuel, aunque lo he visto roncando y lo he visto tirándole, o sea, roncando y en tiradera con Arcángel, no lo he visto con cuchillo, no lo he visto con pistola, no lo he visto fuera de control, o sea, yo no he visto a Anuel fuera de control y a ella, no es que la he visto fuera de control, es que hay múltiples videos de ella fuera de control. Y cabrón, esto es, para mí esto es delicado, esto es suponiendo, cabrón, porque yo no puedo jugar con el sentimiento de ningún papá, o sea, a lo mejor ella quiere a esa nena con cojones y que se la quiten, es triste, igual a Anuel, o sea, yo estoy hablando de lo que yo puedo ver y siendo genuino con la pregunta, pero obviamente yo no soy quien para decir con quién está un nene porque ambos son papás y ambos le tienen sentimiento a algo, yo consejo a los dos es que se pongan para la nena. No, es que también, yo pienso también y esto me parece que es bien injusto porque obviamente sí, ha hecho unos displays públicos bien al garete, pero la gente le quita mucha responsabilidad a Anuel bajo ese criterio, como que ella está una loca, entonces, pero es la responsabilidad de él, como que tú, si vamos a hablar de la hija, cuál ha sido el papel de él, cuál es su rol activo en la crianza de esa niña porque estar dando likes en Instagram y haciendo live y, o sea, poniendo posts en Instagram no es suficiente para take care de un bebé, so, yo no le quitaría responsabilidades por las loqueras de la mujer. Pero él no ha peleado por esa custodia, o sea, no sabemos, eso no sabemos. Ahí no estoy claro. Aquí hay un dilema, aquí hay un dilema bien grande y es que la mamá se enamoró de un top enemigo del papá, ¿sabes? Unas visitas está apretado. No, pero hay formas de hacer eso también porque, o sea, hay muchas formas de hacer eso. La cosa es como que no podemos quitar la responsabilidad de Anuel en su rol de padre solamente porque la otra está bloqueando por ahí. O sea, como que eso no debería ponernos a Anuel en un espectáculo. Sí, como que yo pienso que el, pienso yo, consejo de padre y más alguien como Anuel que tiene su dinero, envíalo chavo, olvídate si ya lo va a usar para lo que lo vaya a usar. En un momento dado cuando se vaya a corte tú tienes evidencia, ella siempre le pasa suspensión y en la corte va a decidir en qué tú usabas el dinero y ahí pues se jode ella y ahí eso te ayuda a ti para tu custodia porque si de momento desde el día uno tú estuviste mandándole chavo a ese bebé, entiendo, haciéndote responsable con dinero que simplemente eso no debe ser así nada más pero un ejemplo que a lo mejor hay intentos de tú buscarla y ella te lo negó, un ejemplo poniendo que fuera el caso pues tú tienes evidencia de eso para cuando te vas a corte la custodia va a ser súper más fácil para ti es como que mira yo estuve detrás de esa nena yo traté bandete esto viajé, no me dejaban verla estaba pasando chavo con evidencia en la corte ok, mira pues tú fuiste la que en realidad no quería que el padre se hiciera cargo pero tú echarte para atrás ya no estoy diciendo porque yo no sé qué está pasando yo me sorprendería mucho aprender que él no ha pasado pues como que oh shit pero no sé claro eso es partiendo de la premisa de lo que ella está diciendo es que no creo exacto claro esa es su responsabilidad económica en ese caso él tiene que cumplir eso regardless él piensa que ella lo usa para la uña para el pelo o sea él tiene que cumplir con su obligación punto o sea por eso si está establecido por un tribunal tiene que cumplirle ya o sea no hay un pero que valga pero yo pienso que tampoco podemos realzarle la imagen de él como padre solamente porque la otra está bloqueando hay que ver también cuáles son las dinámicas que hay entre ellos como padres no como expareja porque verdad eso no tiene no tiene que venir al ruedo pero es como como que que acercamiento ha habido de parte y parte Dios mío ah sí porque nosotros hablamos como que diablo esto es una película estamos comiendo popcorn pero ahí hay una bebé que es la que se va a ver afectada a la larga si eso no si no no llega a un acuerdo mira de verdad mi casa es una casa bastante tradicional en donde Vero ¿verdad? debido a la a la a los afortunados que somos ahora mismo está en la casa ok y está haciendo un trabajo cabrón cuando ella quiera trabajar si 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 quiere porque Vero daba clases de Paul obviamente una vez llega como al mes seis o siete de su embarazo se le hace imposible continuar dando las clases y en realidad no ha retomado las clases ok yo no tengo ningún problema con eso porque siento que que mi bebé está cabrón bien cuidado es que es un acuerdo que ustedes tienen también como pareja pero que como como esa es mi referencia yo quizás estoy siendo injusto con Jairín es como mira puñeta está al garete por ahí póngase a cuidar esa bebé pero es por mi referencia y también acuérdate que nosotros estamos viendo lo que ella nos muestra como que aquí voy a jugar como abogado del diablo tú no sabes lo que pasa detrás de esos vídeos que han salido y de la loquera ok pero tú no crees que si ella no veríamos ese lado también si en verdad ella lo hiciera por eso te estoy diciendo eso es un como que a lo mejor no 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 pero pero la pregunta es si ella fuese yo sé que ella ellos incluyéndonos han sido juiciosos a la hora de mostrar fotos e imágenes de su bebé creo que la primera vez que vimos a Carleya fue en el video de la bachata creo bueno y cuando nadie subió la foto creo ah es verdad pero nada que no no han no no han sido cuidadosos con exponer a su niña pero yo pienso que si ella estuviese jugando el rol de mamá entregada a su cría y cuidando yo creo que lo veríamos estoy adivinando claro estoy adivinando pero una persona que cubre tanto su vida y nos muestra tanto bueno hermano no quieres poner a su hija tampoco a su familia tiene un cuido bien hijo de puta que está bien porque hay un janguea con co... eso fue también un peo cuando ella empezó a parir que salían muchos jangueos también y la gente estaba mera y la nena entiende que era más chiquita no sé cabrón ella también es una nena eso es el chiste que ella tiene ella yo creo que ella tiene 21 años 22 años o sea que y que eso pasó hace cuando ella tenía casi 20 19 o sea que a última hora también es una niña criando a otra niña que eso no es excusa pero hay otra mentalidad pasando ahí que se supone que uno madura un poco que se yo pero no todo el mundo tiene la misma mentalidad ok ajá que más tienes para nosotros me encanta es que ya estamos opinando de una mamá que puede ser ser una maravillosa madre y nosotros estamos ahí no estoy satisfecho ¿dónde está la nena? exacto y donde dale la ATE te queremos verte dando parece que estoy pidiendo que DT está en cámara y eso no es perdón no llevar de lo que se ve no estamos diciendo que eso es lo que estamos haciendo cambiando de tema radical ¿tú tienes alguna teoría de por qué Bonnie cambió su nombre en Instagram? porque tú siempre tienes teorías y de aspegas ayer lo hablamos si hay gente pensando que la película pero hay gente más diciendo que como si viniera el disco o sea que hay mucha gente cuando yo que hablé que el disco es dos personalidades dejó la vuelta obviamente pues el disco dice Bad Bunny Benito al dejarse el pelo crecer y le puso Benito pues la gente piensa que va a venir otro disco como que eso como que habían dos partes del disco la parte de Bad Bunny o la pelea entre ellos dos y pues ahora va a venir otro álbum que mucha gente pues piensa que es lo de que va a ser de reggaetón por lo de la canción de un preview o es como que eso es la teoría que creo que más la gente está como que utilizando pero en verdad no sé ahora viene Benito en esa teoría es como que ahora viene Benito ahora viene Benito con un álbum y te acuerdas que había salido algo de Spotify que eran 15 temas que habían puesto fueguito y después del álbum fueron 22 para gente diciendo ah el que viene pues tiene 15 o sea está ahí todo el mundo como que jugando esa vuelta de que fuera otro álbum y que puede salir el 29 porque es bisiesto hay un par de gente ahí diciendo cosas ¿qué tú dices? no no estaba pensando en febrero pero están hablando de que ya esto va a salir ya pero hay gente pensando en febrero 29 pero él ya no sacó algo en febrero 29 yo creo que por eso hay gente diciendo que eso y otra gente diciendo que puede salir el 31 de ahora porque si pones 31 de octubre creo que el otro salió en octubre algo no un viernes 13 por eso si tú pones ahora 31 de enero en los números al revés algo así como que hay un par de gente ahí hay un par de teorías ahí bien locas que es loca a mí me sorprende ellos ya llegaron al nivel de pensar de que ok vamos a hacer esto porque la gente ya va a llegar a sus conclusiones y en realidad no hay nada planeado cuando salió había una serie bien popular de NBC que se llamaba Lost tú ya estabas en Lost pues supuestamente Lost para la época que Lost estaba los primeros seasons estaban bien de moda los foros virtuales y yo en algún momento leí que los creadores y el equipo de escritores entraban a esos foros a nutrirse de ideas no es mala idea y de ver teorías de los fanáticos y como que cabrón esto está bueno aquí no me sorprendería que hayan cosas que en la marcha es como que cabrón mira lo que recomendaron esta gente esto está bueno mira pues cabrón producete un disco pero cuán posible es que hay un disco grabado ah cabrón yo siento que va a poner y debe tener mil canciones o sea como que casi siempre que tú nos has entrevistado él dice que ya está la idea de lo próximo con Guille porque cabrón que a última hora uno piensa que o sea un más boni que uno se sienta a hacer un disco y en verdad no si también está la opción de tu crear el concepto del disco y te sientas un ejemplo para este yo siento que él hizo un click más con la gente hay fotos de él en el estudio con Fey con Ñengo o sea como que si quiso tener la vuelta de pero pueden ser ideas que tú tenías ya de un verano sin ti dijiste mira esto puede ser que te sientes de cero o tienes tantas canciones que vas escuchando y dices o Tiny te envió un photo y le dijiste diablo aquí puedo sacar dos o sea hay como que mil maneras de de tu crear pero yo siento que que Bad Bunny puede hacer un álbum ya para de nuevo yo pienso que sería si sale un álbum pienso que no habrían colaboraciones sería como que flow por siempre algo así bien loco yo en verdad siento que a lo mejor no hay nada pero igual no sé cuál es la intención o medio está encabronado no igual eso es lo que yo hago cuando me encojono con la gente yo siento que él se pierde un momentito y siempre tira algo como que ya él descubre también que es la mejor publicidad de ok llévanme una foto hago esto y ya van a hablar de mí como que y te mantienes vigente con Guille todo el tiempo sin hacer nada tú estás comiéndote un conflade con 100 pesos de uno lleguen a sus conclusiones entiende la gente es como que ah que hago desayuno no sé cabrón no comiendo con flade con pesos de uno llegó el putero y está desayunando y la gente se volvió loca con las teorías porque ha leído de todo yo pienso que hay que dejárselo tranquilo incluso cabrón llegué a ver que él tiene él tiene dos tatuajes de caballo y llega a ver alguien que dijo que en el disco hay un caballo de un lado o que en el otro pecho es el otro la otra carátula del disco porque los caballos se están mirando y es como que tú llegaste a esa conclusión que cool cabrón es una o sea las teorías son cool pero a ese nivel tú estás de artista de que tú sueltas una foto cabrón y pones gente a analizar hasta tus tatuajes cabrón esa es la misma gente que estaba persiguiendo a la señora de la jirafa no tienen nada que hacer bueno hay un tipo que siguió y consiguió la ubicación del video te acuerdas el video de un por ciento que hay un video de un chamaco diciendo mira vi la foto vi la tablilla el carro y viendo la tablilla el carro este lo otro conseguí el mapa esta es la casa donde grabaron caramba de fos por qué por qué cabrón se aburre demasiado que tú crees música o que es más probable música o la película del muerto o la muerte el muerto yo pienso que yo pienso que si fuese algo sería música pienso como que al cambiar el nombre a Benito lo veo como un tipo no rebranding pero como retomar como que su esencia nuevamente y no sé refocar lo que va a ser de ahora en adelante definitivamente no es como que voy a cambiar el nombre hay algo si borro el instagram cuando él borra el instagram casi siempre algo va a venir me imagino algo cabrón algo va a pasar pero o quizás no no sé interesting mira vieron esta semana sacaron el line-up de Coachella lo vieron sí qué les parece me encanta no doubt a mí me tripió me tripió hablamos de mico está mico está bizarrón tyler the creator los headliners son tyler the creator doyacat y lana del rey yo lo tengo por aquí hay par de dj hay par de hiel de electrónica que están cabrones por ahí en verdad siento que hay para vacilar yo iría a ver a tyler y a doyacat yo entiendo que pero deja buscar yo entiendo que yo vi pero vi par vi par de dj que a mí me gustan que dije diablo justice va a estar o quizás no me lo imaginé y no ah sí sí debajo del aná del rey mira ahí también está peso pluma peso pluma blur 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 tienen el cantante de gorila también que está pegada esa que está pegada pegadita no está pegada sublime con otro cantante obviamente que por qué que te pareció a ti a mí me gusta pero de los headliners la que menos me llama la atención es lana doya y tyler me llaman más la atención si lo bueno es que está en día es que lana de rey tiene que ser una leyenda no no claro definitivamente pero como que no hay nada nuevo de ella así como porque una leyenda yo no sé nada creo que este artista como frank que por alguna razón son bien místicos son bien oscuros y cuando hacen algo es como si estuvieran haciendo las cosas más grandes del mundo siento que lana de rey ese mismo lana tuvo unos palotes bien cabrones pero siento que al ser el headliner me imagino que va a dar un show cabrón que es bueno verlo como que me di cuenta es un coacher a veces y lo bueno de coacher es que uno descubre gente pero de momento es tan importante para los artistas que dan como cuna un poquito de más y siento que a lo mejor yo espero que ella no haga lo que hizo en Saturday Night Live eso estuvo horrible que hizo ella en Saturday Night Live ella la jodieron un montón porque ella cantó Born to Die si no me equivoco y lo que hacía era como dando vueltas en el mismo spot básicamente ella no es una persona no es una performer ella es como que pues canta su música y ya ok pero tenemos a John Mico ahí está super cool así que estoy pensando que algo bueno de Coachella es que tú puedes invitar si tú tienes fit puedes invitar al artistas y le das la oportunidad también que estén en Coachella con Gui eso no sé si yo invitar a Faith como que para cantar que eso es un paro entiendes como que de momento hay un par de de artista que puedes invitar o sea como que hasta nuevo un ejemplo y del Jojo que estuvo aquí tiene canción con ella que si te dará ganas de decirle mena quieres venir para acá y cantar en Coachella le das break también a gente súper nueva el Biscrepo ¿el Biscrepo no estuvo en Coachella porque es el que lo invitó? yo creo que sí yo me estoy imaginando ¿quién? el Biscrepo yo creo que fue un DJ de electrónica que tenía una canción con él yo me estoy imaginando eso no sé si fue de oro él tiene una canción con de oro que no sé si fue Coachella o fue Tomorrowland o algo de eso yo me acuerdo de la canción con de oro no sé si me acuerdo pero yo no sé si él estuvo ahí o fue porque en Tomorrowland pusieron la gata bajo la lluvia cabrón el Biscrepo estuvo en Coachella yo estoy loco que el Biscrepo se quiera entrevistar cabrón mira esto cabrón si yo estoy borracho si sale el Biscrepo yo me sé de oro creo que es con de oro yo creo que esta fue la tarima de Blink ah puede ser mira eso o sea yo creo que esa es la audiencia más grande que la ha tenido en toda su carrera no no cabrón el Biscrepo cabrón el Biscrepo a mí me sorprendió una vez que yo vi un video no sé si fue en Chile cabrón no sé dónde puñeta cabrón que yo dije en América Latina cabrón un estadio lleno cabrón y todo el mundo el Biscrepo es un artista bien heavy para los borigua creo que la gente a veces no pero tú sabes algo gufiado de Coachella la gente está bien abierta para pasarla bien cabrón tú sabes donde tú sabes en Tomorrowland Steve Aoki si no me equivoco hizo un mix de La Gata bajo la lluvia esa es la mejor canción del mundo yo estaba en una discoteca jangueando los otros días y alguien puso ese remix cabrón yo estaba bien loco y me puse más loco todavía yo escuché en uno de los otros días cabrón que yo dije ya lo partieron cabrón y era de deja ver porque le di le di like para decirte cuál era la canción cabrón el panorama de lo que es aceptable para la juventud ha cambiado tanto yo me acuerdo de Chamaquito haber estado en un party con si no me equivoco un DJ de Drum and Bass que se llamaba Divi DJ Divi a mí me encantaba él tenía un mixtape que yo lo escuchaba todos los días y llegó a Puerto Rico y me acuerdo que puso una canción puso una versión Drum and Bass de Píntame y todo el party fue como que cabrón quita esa mierda ahora se hubiese caído el techo ahora es bien aceptable es bien cabrón yo escucho un río de la mente boliviano cabrón y se escucha y juega de puta cabrón y hay video la gente cabrón cantando la parte y de momento cambia y yo cabrón esto quedó bien en la puta es como la gata yo vi que eso es una balada como que de de Rocío de Rocío Durkart y este tipo hace un mix super cabrón y la gente estaba en Tomorrowland como que super encendida porque se escuchaba brutal se escuchaba brutal bueno Mico Coachella rompe ah tengo una pregunta una porque lo hablamos la semana la última vez que hablamos de Coachella que creo que fue ayer Bad Bunny si estuvo en Coachella no o sea él fue Headliner el año pasado pero él estuvo en otra ocasión como invitado estuvo como John Mico ajá entonces no sé en qué año fue si tú puedes chequearle eso en qué año fue que Bad Bunny estuvo en Coachella por primera vez porque estábamos hablando del crecimiento precipitado de Mico ha sido cabrón John Mico la primera cosa que lanzó el primer video musical que lanzó de la primera canción que fue 105 freestyle fue en el 2021 tres años después estamos en Coachella si si el rise de ella ha sido más veloz que el de Bad Bunny es que yo pienso que ha sido yo siento que ha sido más más rápido exacto más veloz el de Bad Bunny y fue como un build up como que yo lo encuentro que fue un poco más lento porque en el en el peak de él pues ya él estuvo ahí y siguió pero ya yo pienso que para el poquito tiempo que lleva ha sido como que si es más rápido lo que pasa es que Bad Bunny fue más contundente entiendes en cuestión y no sabemos y no había un Bad Bunny antes exacto pero sí porque él tiene canciones más viejas o sea que la gente ni sabía y pales no una 2019 3 años siento que sí va bien rápido wow y también obviamente la propuesta que ella trae también es una una nena que está en un mundo dominado por hombres básicamente porque eso el estilo urbano es lo que eso siempre se distingue por eso yo pienso que también eso también le ha ayudado como que hasta es algo fresco I guess pero sí siento que ha ido un poco más veloz ok este el último tema algo que me dijiste de un caso ah es que estaba viendo estaba viendo estos días un caso que está que se va a ver en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y esto es un tema más serio este pues ya estábamos ya dejamos el chisme ok lo que la controversia es son dos casos de diferentes estados que los apelaron al Tribunal Supremo son estos políticos funcionarios públicos ¿verdad? políticos que either tienen una página como político como que honorable Adrián Castellar o yo como Adrián Castellar uso mi página para comunicar todos mis eventos políticos todo lo que yo estoy haciendo como político pues ¿qué pasa? hay personas que se los demandaron a ellos porque esos políticos bloquearon personas en sus páginas tanto en la personal como en la oficial de político y se está cuestionando como eso incide con la libertad de expresión ¿verdad? y lo importante de ese caso es que eso va a afectar a Puerto Rico y en Puerto Rico pasa mucho que hay muchos políticos que tú vas a Twitter y tú estás en contra de sus posturas y les comentas o en Facebook y te bloquean sí, eso qué interesante como que entiendo perfectamente el dilema es como pero es que tú eres una figura pública y tú eres nuestro empleado exacto se supone que yo puedo hablarte y el punto es que él abre en todo momento eso y él abre el foro para expresar o sea tú estás abriendo un foro de expresión pública básicamente y tú estás limitando el derecho a la expresión a la persona que bloqueaste y por qué el derecho a la expresión porque él no lo está dejando expresarse número uno y segundo que el derecho a la libertad de expresión viene acompañado con el derecho de acceso a la información entonces si yo no te doy acceso a ti a la información yo estoy cohibiéndote a ti a la que tú te expreses adecuadamente porque no tienes la información entonces yo te estoy limitando tu derecho de todas formas estoy seguro que va a pasar algún tipo de legislación en donde los políticos no van a poder si tú quieres tener una cuenta tuya personal pues con eso es lo que tú quieras pero la del senador Adrián Castellalo whatever tienes que bregar pero no pienso que porque antes de grabar hablamos de esto y como que dijiste puede haber un paralelo con los artistas pero no pienso que no porque el artista no es el empleado de la gente no no definitivamente pero hasta dónde hasta dónde puede llegar eso es lo que yo lo que pienso como que ese tipo de determinación hasta dónde puede llegar yo no creo que el artista ya es otro otro panorama pero con los políticos y por ejemplo yo estaba bloqueado por Tachar Boniera en Twitter o sea como que a mí me han bloqueado los políticos cuando tenía Twitter porque ya yo no tengo y aquí hay muchas personas que han sido bloqueadas por estos políticos como que pero es que tú eres un empleado público y tú estás comunicando aquí lo que tú estás haciendo en tu trabajo como que como tú me estás a mí limitando mi derecho de acceder a lo que tú estás haciendo como como mi empleado como empleado público pienso que y cuando hay algún caso específico de algún problema que sucedió porque había un ciudadano tratando de tratando de comunicarle algo importante a algún político y no no pudo no 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 de dónde nace el dilema justamente de que estas personas pues utilizaron sus foros para publicar la información de su trabajo como político y bloquearon gente esas personas están entiendo que son esas personas son las que están demandando son dos casos pero son bien parecidos ¿y en dónde? en Estados Unidos en Estados Unidos pero como va para el Tribunal Supremo lo que el Tribunal Supremo dicte de repente puede afectar a Puerto Rico porque si aquí pasa eso que pasa todos los días y aquí en Puerto Rico alguien lleva el caso al tribunal y utiliza como argumento esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos ¿quién es el político más divertido para seguir en las redes? es que yo no lo sigo casi para ver bueno aquí pero pienso y no divertido pero pienso que es el Molina ajá o sea y no es que sea divertido sino que bueno es divertido dentro de todo pero hay contenido de que tú estás como que pero no sé si llamarlo político sí él es político porque él corrió por todas las causas como que bueno él estuvo él corrió por la política pero ajá no es político porque no ganó o sea no es electo pero si él es político o sea si no eres electo qué sé yo pero de los demás yo no sigo o sea como que nunca he seguido así tú viste el video de Georgie Navarro tirando como que un Georgie Navarro es el más divertido un bolsito extraño un bolsito extraño cabrón es lo que tú dijiste sí es que él lo dijo así ingredientes que se lleva como si lo estuviera tirando tú no sabes de lo que estamos hablando eso pasó hace 10 pitos ya ¿verdad? pues yo pienso que él es más divertido porque siempre nos da borrachera nos da que lo tiran contra el piso seguridad eso pues pienso que es el más a míralo aquí aquí por aquí está dios ah pero es que dura media hora este video no vas a saber dónde fue que él pasó eso ahí lo tienen señoras y señores los quiero un montón eh ¿tiene algún show? ¿tiene algo? tenemos show hoy y mañana en Caguas en Bohemio boletos en PRTicket y el domingo 28 en Punto Fijo boletos en PRTicket eh redes sociales este Rialengo y Rialengo 9 en X Twitter como sea mis redes sociales son chenteras los quiero los amo hasta la próxima ¡Fogarillo!